Hola, buenas tardes señora. Buenas tardes, yo me llamo Eloína y yo recomiendo las ventosas y recomiendo la piedra. ¿Por qué? Porque tenía salida mi vejiga. Era muy molesto, era muy molesto esto, bueno, lo que tenía. Y me dolía mucho porque ahora sí que cada ratito se iba al baño. Pero ahorita desde que me pusieron las ventosas y me pusieron lo de la piedra, realmente me he sentido mejor. Entonces ahorita sentí un alivio grande, que sentí como que me acomodaron todo en su lugar y me siento como nueva. Realmente me ha ayudado mucho esto. Muchas gracias señora. ¿De dónde es usted? Yo soy de aquí del kilómetro treinta y dos y medio, pero radico aquí en Parras. Ay, muchas gracias, lo recomienda ampliamente, ¿verdad? Sí, lo recomiendo ampliamente porque sí sirve y ojalá que las demás ahora sí que lo prueben para que puedan sentir lo que se siente. Realmente es muy saludable esto y realmente sí se siente muy bien. Yo estoy muy feliz y salí muy feliz de aquí. Y más que nada porque se me había caído lo de la mexicana. Y entonces ahorita realmente pues me siento mejor. O sea, no he ido ni al baño. Con eso más que suficiente. Muchas gracias señora.